Bien, presidente. Ya para finalizar, presidente, el 3 de mayo de 2019, cuando usted tenía apenas cinco meses de haber asumido la presidencia, la Fiscalía General de la República abrió un expediente por corrupción en contra del líder petrolero Carlos Romero de Champs. Después, por incompetencia, la carpeta se envió a la Fiscalía Anticorrupción a cargo de la doctora María de la Luz Mijangos y después la investigación tuvo una actualización el 17 de marzo de 2020 y en la carpeta se incluyó a 13 familiares directos del exlíder petrolero y seis empresas vinculadas. Sin embargo, presidente, aún no se consigna el expediente a ningún juzgado y por consecuencia no hay órdenes de aprehensión. La pregunta sería si se actuaría en contra de este líder sindical que se demostró que fue corrupto durante su gestión y si podríamos tener un avance de cómo va la investigación que ya cumplió tres años. Pues eso tiene que ver con la Fiscalía, le vamos a pedir informes a la Fiscalía. Si existen las denuncias y en qué estado se encuentran, yo lo que he estado percibiendo es de que hay una inconformidad, que quiero saber si es real o ficticia sobre maltrato a trabajadores, sobre la falta de uniformes, de equipos, de los trabajadores, porque lo veo como una campaña. Y quiero saber si es real para que de inmediato se atienda, que los funcionarios de Pemex atiendan esta demanda, porque si no hay sustento podría ser un mecanismo de presión del sindicato que está en su derecho, que está en su derecho de hacer campañas en contra de la empresa. Pero quiero saber bien, y vamos a estar pendientes… Sobre esta investigación. Sí, qué bien que tratas ese tema. Lo que no se puede ya, aunque haya campañas, es regresar a la venta de plazas, a permanecer eternamente en la dirección de un sindicato. El que no se tome en cuenta la voluntad de los trabajadores, todo eso que existía. Yo sé que cuesta trabajo la transformación, el cambio, adaptarse al cambio. Lo veo en sectores de clase media, que les cuesta mucho aceptar de que es una nueva realidad, aceptar de que el pueblo existe, el pueblo raso, y que tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, les cuesta trabajo, porque para ellos el pueblo no existía y tienen en la cabeza, porque es una mentalidad conservadora que viene de lejos, de que el pueblo es ignorante, que no sabe, que lo manipulan y además que es flojo el pueblo. Así como pensaban los hacendados porfiristas, así siguen pensando ciertos sectores, y no son pocos, siempre lo digo, son millones. Otro día estaba yo viendo una señora que decía que con las pensiones que se entregan a los adultos mayores se les está haciendo flojos, o sea, ya no sólo a los jóvenes. Si se les atiende, se les vuelve flojos, sino también con la pensión a los adultos mayores se les vuelve flojos. Y lo decía con convicción, o sea, segura, es su pensamiento. Y leí comentarios y muchos, estoy de acuerdo con lo que opina la señora. O sea, existe esa forma de pensar y pues es un proceso el que estamos viviendo. Poco a poco se tiene que ir entendiendo de que si una gente ya trabajó toda su vida, pues merece vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia y que en la mayor parte de los países del mundo, sobre todo los más desarrollados, pues se pensiona a los adultos. Entonces, existe lo que se llama estado de bienestar, cuando uno llega a una determinada edad ya recibe uno un apoyo y tiene uno médicos y medicina gratuita y tienen los jóvenes garantizada la educación pública y también gratuita y una serie de beneficios. Los países más avanzados del mundo, donde hay más bienestar, donde no hay violencia, donde no hay corrupción. Pero aquí estamos dando los primeros pasos y existe ese pensamiento conservador que viene de tiempo atrás. Lo mismo en el caso de los trabajadores, se hace una elección por primera vez libre en un sindicato y es voto secreto, pero todavía no tejerse a plenitud la libertad, la libertad que se conquista, no se implora. Yo siempre pongo el ejemplo de los peones de las haciendas, se habla y se piensa que la esclavitud en México se abolió en 1810. Entonces, el cura Hidalgo, que era un humanista consumado, proclama la abolición de la esclavitud, por eso tanto odio contra él, por eso le cortaron la cabeza y le exigieron 10 años en la plaza de Guanajuato, porque se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud, pero no se quitó la esclavitud durante todo el siglo XIX. Los peones no podían votar, no eran ciudadanos, los peones de las haciendas y dependían del amo, no podían ni siquiera salir del perímetro de la hacienda hasta para casarse, le tenían que pedir permiso al amo. Por eso es importante la revolución del 10, porque con ese movimiento ya en 1914, 100 años después de la abolición, de la proclamación de la abolición de la esclavitud, ya son libres los peones, pero llegaban los revolucionarios a las haciendas y les decían ya son libres y los peones en vez de alegrarse se ponían a llorar porque por siglos habían trabajado como esclavos y ahí estaban enterrados en las haciendas sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Tuvo que pasar un tiempo para que la gente empezara a actuar con libertad. Es lo mismo. No es poca cosa el predominio de un régimen autoritario, antidemocrático, además con el añadido de la política neoliberal que caló hondo. Son 36 años, más que el porfiriato. entonces va a llevar tiempo. Yo estoy muy contento porque la gente ya está despertando, muy consciente. Nuestros adversarios no quieren cambiar, quieren que la realidad se ajuste a su manera de pensar, pues no. Hay que tomar en cuenta que las cosas ya cambiaron. Lo veo desde luego en los medios. Vamos a hacer una gira allá a Chihuahua y a Sinaloa. Fuimos y un escándalo por un retén. Esa era la nota principal. Y difundir que hay acuerdos con la delincuencia. pues no, tuve que decir que yo no era calderón porque no soy calderón. Este, él pactó con la delincuencia y él tenía a García Luna de jefe de seguridad pública y él en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra. No somos lo mismo y él permitió de que hubieran masacres. Pero los muy cretinos conservadores piensan que es lo mismo. No, no somos iguales. ¿Le pedirá al fiscal información sobre esta investigación en contra de Romero de Chávez? al fiscal que nos informe cómo está la situación legal. Lo vamos a hacer a través de la Secretaría de Gobernación, si te parece. Gracias, presidente. Buenos días a todos.